Música Nuestros niños están aquí desde las 7 y media hasta las 4 de la tarde. Una de las actividades que se realiza es la siesta, después del almuerzo ellos vienen y descansan. Durante una hora aquí para ellos, nosotros acomodamos las colchonetas en el piso, donde ellos puedan acomodarse y descansar. Bueno, nuestras colchonetas ya tienen bastante tiempo y sí nos gustaría renovar para que estén más cómodos nuestros niños. A veces la tela o algo ya está muy desgastada. Gracias. 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 Gracias.